Somos una agencia creativa con más de 20 años de experiencia. Desarrollamos estrategias de comunicación integradas al marketing. Nuestros métodos son calculados, creativos y personalizados según sus necesidades. Eso es lo que hace posibles los excelentes resultados. Su empresa se merece lo mejor. Mejor marketing, mejor marca, mejores ventas. En Acción TV, creamos y producimos internamente todo el trabajo de nuestros clientes. Estamos seguros que podemos ayudarlo. ¿Quiere conocer más de nosotros? Producción de videos. El video como la herramienta de marketing más importante y más efectiva de los medios digitales para comunicar un mensaje se divide en tres partes. Estrategia, producción y promoción. Con nosotros lo encontrará todo en los diferentes estilos. Publicitario. Realizamos videos de productos y servicios comerciales y videos promocionales. Corporativo. Presentamos su empresa, infraestructura, personal, políticas o valores corporativos. Animado. Desarrollamos diferentes tipos. Dibujos animados. Storytelling. Explicativo. Infográfico. Y mucho más. Desarrollo de animación y multimedia. Cada animación que creamos, desarrollamos y producimos lo ayudará a ilustrar la historia detrás de su marca a través de la magia del movimiento. Realizamos series animadas, infografías y material visual en 2D y 3D. Aplicado a comerciales, videos educativos o videos explicativos. Con la ayuda de las soluciones digitales creativas de Acción TV, su negocio generará nuevos mercados, potenciará los existentes y competirá al más alto nivel. Marketing viral. Para nosotros, los canales y herramientas de marketing se utilizan eficientemente con mensajes que impacten en su público objetivo. En Acción TV, creamos diferentes recursos audiovisuales, mundos virtuales, personajes en 2D y 3D, realidad aumentada, motion graphics, proyectos de realidad virtual y muchas opciones más. Desarrollo de educación virtual. Su organización es única y creemos que su formación también debe serlo. El e-learning toma cada vez más impulso, convirtiéndose en el ámbito de la educación más innovador y con más flexibilidad para adaptarse a las nuevas tecnologías. En Acción TV, creamos programas de aprendizaje en línea personalizados que se adaptan perfectamente a la realidad actual de su lugar de trabajo y están diseñados para escalar y crecer con su organización. En el proceso que realiza Acción TV, aquí estamos cerca de nuestros clientes. Los escuchamos, investigamos y pensamos juntos cómo transformar las ideas en hechos. Hacemos lo que sea necesario para asegurarnos de generar la solución adecuada para su negocio. Generación de contenidos. El contenido adecuado informa, educa e inspira. En Acción TV, investigamos y realizamos análisis en profundidad de su industria, competidores y compradores, utilizando datos concretos para elaborar la estrategia perfecta y lograr los objetivos de su empresa. Alimente su marca y genera resultados con campañas de marketing de contenido impulsadas por nuestro equipo experto. Producción de eventos, streaming, podcast. ¿Quiere aprovechar el poder ilimitado de la transmisión en vivo? En Acción TV, nos convertimos en parte de su campaña y nos integramos con su equipo durante todo el proceso de preproducción, producción y postproducción. Nuestro objetivo es perfeccionar la transmisión en vivo ofreciendo un servicio profesional que le ayudará a proyectar sus eventos, clases, capacitaciones, charlas virtuales, podcast y webinars. Subtitulación, traducción y doblaje Contamos con un equipo de traductores especializados y profesionales en el medio audiovisual para ofrecerles servicios de multimedia como Transcripción, traducción, subtitulación, doblaje o sincronización labial, locución o voz en off. Con miles de horas de contenido de video de experiencia, hemos prestado estos servicios para casi todos los sectores y mercados. Estamos equipados para manejar todas sus necesidades de manera rápida, precisa y efectiva. Fotografía publicitaria La fotografía correcta puede resumir exactamente el mensaje que su empresa desea transmitir. Le permite agregar el toque que lo distingue de la competencia. Además, refleja profesionalidad y credibilidad ante sus clientes potenciales. En Acción TV le ofrecemos diferentes categorías de fotografía profesional, equipos corporativos, productos, comercial, estilo de vida, arquitectura, redes sociales, entre muchos más. Nos esforzamos porque nuestros conceptos, personalización y planificación conduzcan a resultados altamente creativos e impactantes para su organización. Digitalización corporativa Es cierto que ningún formato de almacenamiento dura para siempre y en Acción TV entendemos que el material histórico de su compañía representa mucho valor. No tiene precio. Contamos con un amplio personal capacitado y con los equipos profesionales para digitalizar todos los formatos análogos en grandes volúmenes. Con el servicio de digitalización corporativa de Acción TV, podrá preservar y compartir sus archivos sonoros y visuales con una audiencia más amplia y darle nueva vida a ese contenido. En Acción TV diseñamos nuestros servicios para que sean una solución completa de marketing y creatividad. Somos exploradores, estrategas, narradores de historias, innovadores, creadores, editores, desarrolladores y diseñadores dedicados a generar experiencias de clientes únicas a través de la combinación de la investigación, el diseño y la tecnología. Somos Acción TV. Creamos experiencias emocionales. Somos Clic, Colorado. Somos Clic, Colorado.